La letra pequeña del fútbol es esta, y quiere llevársela al palo. Yo pregunto, ¿la me cabrá por la puerta de la habitación de urgencias? ¿Piensa que la inflemos allí hace tiempo? El amor, el amor lo puede todo. Es un puerto de montaña y todo eso, ¿no vas a poner una pelotita de gil? No, 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 no.